No es verdadero desarrollo, sino es de todo el hombre y de todos los hombres. Hola amigos, este es según Benedicto XVI el mensaje central de Populorum Progressio, es decir, el progreso del pueblo, la encíclica de Pablo VI a la que está dedicada su primer capítulo. Pablo VI nos ha querido decir ante todo que el progreso en su esencia es una vocación. En los designios de Dios cada hombre está llamado a promover su propio progreso porque la vida de todo hombre es una vocación. Esto es precisamente lo que legitima la intervención de la Iglesia en la problemática del desarrollo. Decir que el desarrollo es vocación equivale a reconocer, por un lado, que este nace de una llamada trascendente y por otro, que es incapaz de darse su significado último por sí mismo. La vocación es una llamada que requiere una respuesta libre y responsable. El desarrollo humano integral supone la libertad responsable de la persona y de los pueblos. Ninguna estructura puede garantizar dicho desarrollo desde fuera y por encima de la responsabilidad humana. Esta libertad se refiere al desarrollo, pero al mismo tiempo también a las situaciones de subdesarrollo, que no son fruto de la casualidad o de una necesidad histórica, sino que dependen de la responsabilidad humana. Por eso los pueblos hambrientos interpelan hoy con acento dramático a los pueblos opulentos. También esto es vocación. En cuanto llamada de los hombres libres a hombres libres para asumir una responsabilidad común. Además exige también que se respete la verdad. La vocación al progreso impulsa a los hombres a hacer conocer y tener más para ser más. Pero la cuestión es qué significa ser más. Pablo VI responde indicando que el auténtico desarrollo debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Entre las diferentes visiones del hombre, la visión cristiana tiene la peculiaridad de afirmar y de justificar el valor incondicional de la persona humana y el sentido de su crecimiento. Pablo VI escribe, Lo que cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, cada agrupación de hombres hasta la humanidad entera. El Evangelio es un elemento fundamental de desarrollo, porque en él, Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. Precisamente porque Dios pronuncia el sí más grande al hombre, el hombre no puede dejar de abrirse a la vocación divina para realizar el propio desarrollo. La verdad del desarrollo consiste en su totalidad. Si no es de todo el hombre y de todos los hombres, no es verdadero desarrollo. En la popular Unprogreso, Pablo VI señaló que las causas de su desarrollo no son principalmente de orden material, sino de la voluntad, que con frecuencia se desentiende de los deberes de la solidaridad, del pensamiento, que no siempre sabe orientar adecuadamente el deseo. Por eso, para alcanzar el desarrollo, hacen falta pensadores de reflexión profunda para que busquen un humanismo nuevo. Nada más amigos, te espero aquí en Dios Existe V.